aros torcidos de alambre acá te dejo la fotografía de los materiales y ahora los vamos a ver uno por uno primero necesitamos bases de aro o ganchos de aro alambre de polímero número 18 y número 24 también sirve el número 26 separadores o figuras colgantes cristales número 2 3 4 o 6 eso es a sección muy bien entonces comencemos lo primero que vamos a hacer vamos a trabajar con el alambre número 18 los vamos a estirar con un paño o con el alicate de goma buscamos un diámetro de 4 centímetros puede ser un tubo de pvc cualquier frasquito que tú tengas que sea liso cortamos 20 centímetros del alambre número 18 y contorneamos en el diámetro de esa manera tal como se ve en la fotografía y debe quedar como una especie de u ahora desde una punta vamos a contar un centímetro y vamos a doblar en ángulo recto la idea es que esto lo pongamos en el contorno de nuestro diámetro para que nos haga él un círculo luego con la parte más larga voy a doblar nuevamente en ángulo recto cosa que me queden casi juntito la idea es que queden pegados pegados pero que no se sobrepongan ahora todo lo en medio centímetro 5 milímetros dobló en ángulo recto y hago un gancho hacia la izquierda hacia la parte cortita hago un ganchillo así de esa misma manera me da que una pequeña puntita que no hay problema y voy a comenzar a enrollar ese pequeño cuello hacia abajo lo hago más idealmente en el tubo para que no se me deforme el círculo doy una vuelta me ayudo con las pinzas poder alicate punta redonda del ganchillo y el rollo con el de punta plana con los dedos hasta que termine y llegue a tope una vez que llegue eso corto limo corto el excedente del cachito y limo con una lima de metal o una lima de uñas es súper simple y me va a quedar de esa manera me debe quedar un círculo perfecto con esto ya tengo mi propia base ahora voy a cortar un metro de alambre número 24 o 26 del mismo color lo voy a estirar con el alicate de punta plana de goma o si no con un paño ideal un paño cocina funciona muy bien y bueno ya en la puntita dejando una pequeña colita y esa colita la voy a enrollar en este cuello torcido y comienzo con el alambre estirado y largo para comenzar voy a hacer un círculo de ocho piedras número 4 las voy a las enebro y me devuelvo por las cuatro primeras intentando hacer un círculo luego voy a enebrar una piedra central para poner como en el centro una flor porque vamos a hacer una una flor tipo círculo en este caso es café y me voy a devolver por las otras cuatro piedras las que no pasé recién me vuelvo me queda un círculo flor perfecto me queda súper bonito eso lo voy a ubicar justo encima del cuello va a ser como la primera parte de el desarrollo del torcido de mi aro luego doy varias vueltas sobre el alambre 18 las vueltas son con el alambre número 24 y voy a tomar en este caso tengo una pequeña hojita pluma la voy a enganchar súper firme lo doy varias vueltas intentando que no me quede como colgando ni suelta enrollo sobre el alambre 18 y ahora voy a hacer un torcido voy a enebrar cinco piedras número 3 o número 2 y hago un pequeño torcido formando como una hoja puerzo un cuellito de 4 milímetros ahora enrollo doy unas cuatro vueltas sobre la base número 18 y voy a enebrar ahora ocho cristales número 4 también puede ser número 6 les voy a dar una vuelta completas esta otra flor mucho más fácil le doy una vuelta completa en rollo en la base paso la piedra otra piedra de color para hacer el centro y voy a volver a enrollar la base dejando la flor afirmada en la base y me queda circular me queda vuelta tengo intentar de que me quede circular y me quede bonita y bien centrada ahora voy a hacer una hoja un torcido enebro 5 de las chiquititas de las tres o número 2 tuerzo en un cuellito de 4 milímetros en rollo en la base continuó ahora voy a poner otro separador tipo pluma en rollo súper bien como este más larguito para que no me no me quede suelto en rollo bien torcido torso hacia abajo siempre que hago algo tuerzo en rollo en el alambre ahora voy a hacer otra florecita de 6 en rollo pongo una pie de una otra piedra central en rollo en el alambre y me queda súper lindo otra flor voy a hacer dos torcidos más tipo hojita con cinco perlitas de las chiquititas cristales y ahora voy a hacer la flor grande esta sí que va a ser de 8 ya 8 cristales y esta va a ser la más grande van a ser cristales número 6 y le voy a poner un gran cristal en el centro porque es la última en rollo ahora en el círculo del alambre número 18 en rollo bien y voy a perder el hilo debo perderlo de tal manera que no me pinche ninguna puntita ahí me queda súper bonito yo lo hice en este caso para el lado izquierdo de ustedes se ve súper bien y ahora solamente me quería poner mi base de aro en este caso mi base tiene una argollita por atrás la abro la engancho y hago que me quede fija sin movimiento me queda súper bien ahora hago el otro que lo puedo reflejar o hacer igual eso es a gusto personal te das cuenta que queda súper lindo es sencillo y se puede hacer con poquitas perlitas con todo lo que tú tengas y que combine espero que te haya gustado y bueno como siempre recuerda darle like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo tutorial esto es alambrismo